Dale Aquí estamos ensayando tangos y algo más Para todos ustedes a partir de agosto Uno busca llenos de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno emplea Con un beso que no llega o un amor que se escapó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón de mí Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que a tus ojos Que me niegan su cariño Los tentara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron Y sufrir Y sufrir Si yo tuviera el corazón El corazón que di Y olvidarla que ayer Me destrozó y pudiera amarte Me abrazaría la ilusión Y llorar Y llorar Tu amor